Hoy tenemos a Elena Huizar, ella es supervisora del servicio de extensión de la oficina del fiscal general del estado de Washington y también vamos a darle la bienvenida a Montserrat Jauregui, ella es coordinadora de alcance comunitario de la misma oficina. Ellas vienen hoy a hablarnos sobre todo de cómo reconocer y evitar ser víctimas de estafas. Adelante por favor Elena, bienvenida. Muchísimas gracias Manuela por esta introducción y les quiero dar las gracias por invitarnos el día de hoy para poder platicar con ustedes. Entonces lo que voy a hacer ahorita es que voy a compartir mi presentación para poder traerles esta información que tenemos acerca de cómo evitar las estafas del COVID. Entonces, mientras tanto, mientras preparo mi presentación les voy a decir que mi compañera Montserrat va a proporcionar más información, enlaces en la cajilla de chat. Si tienen alguna pregunta, obviamente también lo pueden poner ahí y les vamos a poder dar contestación a sus preguntas y también darles más recursos acerca de cómo prevenir caer, ser víctima de una estafa en general y también las estafas que estamos viendo acerca del COVID o lo que estamos escuchando. Así que muchísimas gracias. Voy a hablar un poco de la oficina del procurador general para que conozcan quiénes somos nosotros. También la división de protección al consumidor donde trabajo yo, las estafas que estamos viendo en la pandemia. También lo que resulta si uno cae víctima de la estafa, tal vez le pueden robar la identidad. Entonces, saber acerca de las señales del robo de identidad y algunos recursos al final de la presentación. Entonces, para explicarles la oficina del procurador es la oficina más alta legal de todo el estado de Washington. El procurador es elegido por el público. Así que cada vez que hay una elección presidencial, hay una elección para el procurador del estado de Washington. Entonces, es elegido por ustedes el señor Bob Ferguson. Está en su tercer mandato. Esta es la tercera vez que es procurador del estado de Washington. Entonces, en la división de protección al consumidor, que está compuesta de abogados y gente profesional, es el trabajo de nuestra división, asegurarnos de que el mercado esté libre de prácticas injustas, de fraude. Y lo hacemos a través de investigaciones y también levantamos demandas contra varios negocios que estén violando la ley o que están haciendo pues que el mercado no sea un lugar seguro para la gente. Y lo primero es que tal vez ustedes han escuchado acerca de acciones legales que hemos tomado contra Comcast, contra Johnson & Johnson, también contra Five Hour Energy Drink, que son las botellitas que uno puede comprar en la tienda para que le dé energía. Son algunos de los ejemplos de negocios que nosotros hemos demandado. Así que estamos también participando en legislación para seguir protegiendo a los consumidores del estado y asegurarnos de que las leyes trabajan para el consumidor. Algunas estadísticas para que sepan qué es lo que hacemos en el centro de recursos al consumidor. En el 2020, que fue solamente el año pasado, recibimos 25 mil quejas por escrito a nuestra oficina en inglés y en español. Y también esto es un aumento del 2019. Si se pueden fijar, en el 2019 recibimos 17 mil quejas. Entonces aumentamos más de 8 mil quejas en un año. Y eso le da a entender de que sí hubo unas cosas que pasaron a raíz del COVID. Este, tuvimos 21 llamadas telefónicas comparado a 22 mil. Y eso quiere decir que nosotros estuvimos tomando casi las mismas llamadas, aunque estuvimos trabajando en casa. Como pueden ver, yo estoy en mi casa. Seguimos trabajando desde casa para proteger no solamente a los consumidores, sino que nosotros mismos como trabajadores. Y en el 2020 le regresamos casi 11 millones a los consumidores a través de nuestro proceso informal de quejas. Eso no es demandas. Eso no es iras a la corte o hablando con los abogados de negocios, sino que esto es a nosotros escribiéndole cartas a los negocios, preguntándoles qué sucedió en una transacción cuando uno levanta una queja con nosotros. Así que es muy importante que nuestra comunidad nos diga qué es lo que está pasando. Si usted tuvo una transacción y no sabe dónde acudir, tal vez no le quieran regresar el dinero, no fue lo que se compró, no fue lo que anunciaron, una miembrosía que no le quieren cancelar, algo por el estilo, comuníquese con nuestra oficina. Y en el 2019 regresamos casi 12 millones de dólares a los consumidores, que fue el año más alto que hemos tenido. Así que en dos años, más de 20 millones de dólares se le regresó al consumidor. Ahora vamos a definir qué es una estafa. Pues el diccionario dice que una estafa es una acción fraudulenta, un acto de decepción, de darle mentira o echarle mentiras a alguien para sacarle un provecho, para sacarle dinero, otros bienes de una persona que no sabe ni qué es lo que está pasando. Y entonces ahora que nos conectamos mucho más por internet, ahorita estamos electrónicamente con ustedes, nos están viendo en su casa, en sus teléfonos, en sus tabletas, nos estamos conectando mucho más por el internet y los estafadores se dan cuenta de eso. Entonces buscan cualquier manera de aprovecharse de nosotros por medios de la internet también. No solamente es que usted reciba una llamada y que le digan, tiene una deuda, tiene que pagar o el servicio interno de impuestos va a ir detrás de usted, si no paga va a ir a la cárcel, ya no es así. Ahora recibe mucho más contacto por el internet y vamos a explicarle cómo. Pero antes que nada, los siguientes son ejemplos de estafas que utilizan productos, modelos, servicios comerciales muy comunes o de uso frecuente para aprovecharse de consumidores. Es importante tener en cuenta que estas estafas se basan en servicios reales ofrecidos por empresas legítimas. Los estafadores cuentan con eso y dificultúan que los consumidores distingan entre servicios legítimos y las estafas. Nuestro objetivo el día de hoy es brindarle información para ayudarlo a identificar comportamientos y prácticas que lo ayudarán a reconocer las señales de alerta para protegerse usted mismo contra las estafas y también a sus seres queridos. ¿Cuáles son las señales de una estafa? Pues nosotros en tanto trabajo que vemos, todo el año estamos trabajando, todo el año estamos dando presentaciones, talleres, salimos y platicamos con la gente, tomamos llamadas. Y lo que hemos visto que la mayoría de las estafas tienen como un esqueleto, que es lo mismo y luego solamente lo visten diferente por fuera. Entonces ese esqueleto nos hemos dado cuenta nosotros que son cinco señales, que si de estas cinco señales usted puede decir que me salió esta o me salió la otra o me salió una combinación de las cinco, probablemente que va a ser una estafa de la cual usted está haciendo, se le están ofreciendo o algo por el estilo. Lo primero es que de repente recibe un texto, una llamada, un correo electrónico, le están ofreciendo un trabajo, le están diciendo que se ganó un premio o le están diciendo que hay un recurso, apúntese aquí, se ganó una tableta, un teléfono o le están diciendo que debe dinero, no fue a corte, tiene una deuda. Y lo que le decimos a los consumidores es que si este contacto que usted no solicitó, que no lo buscó, de repente se comunicaron con usted, si se escucha demasiado bueno para ser real, probablemente lo es. Con los estafadores no hay un por medio, sino que es la felicidad total porque se ganó un premio acá bien padre, ¿no? O lo van a llevar a la cárcel. Le vamos a echar a la cárcel porque no pagaste la deuda, debes miles de dólares. No hay un por medio, sino que es un extremo, de lo bueno a lo malo. Entonces, si lo amenazan o si se escucha demasiado bueno para ser real, puede que sea una estafa. Probablemente es una estafa. Entonces, el contacto no solicitado es la señal más grande que nosotros hemos visto de que es una estafa. Este, tampoco no deje que la amenaza de perder un premio, una oferta, un trabajo o hasta la posibilidad de que un ser querido esté en problemas, que lo empuje a usted a hacer una decisión muy apresurada. Si lo están presionando a que haga una decisión en el momento, este, tenga mucho cuidado porque ese estafador puede ser un estafador que le quiere sacar el dinero antes de que usted pare, se detenga y piense un poquito. Este, porque eso de que es una emergencia, algo urgente, lo empuja a que haga una decisión que después igual usted se va a arrepentir. También si un negocio le está, o una persona, un individuo le está contactando y le está pidiendo que envíe dinero, este, por Western Union o por MoneyGram o por otro estilo, este, tal vez por una aplicación móvil donde mandan dinero, ¿no? Se intercambian dinero o le dicen que una tarjeta prepagada o una tarjeta de regalo. Estas son las maneras más comunes que los estafadores utilizan para sacarle dinero porque es como dar dinero en efectivo. Haga de cuenta que usted fue a su máquina de sacar dinero del ATM y le dio el dinero a una persona que iba caminando y se va. Es así, así es como usted está regalando el dinero, lo está dando en efectivo. No lo hagan. Si le piden, si le dicen, ay, somos, este, somos el gobierno federal, somos el IRS, el Servicio Interno de Impuestos, usted debe, tiene que pagar, pero vaya y compre una tarjeta de iTunes. Eso le da a entender a usted que es una estafa. El gobierno, en primer lugar, el gobierno no lo le va a marcar, le van a mandar una carta. Pero en segundo lugar, si le están pidiendo que pague por una tarjeta de regalo o una tarjeta prepagada, entonces es una estafa. También, si le contactan de repente y le dicen que tiene que verificar su información personal, igual dicen que son de su banco, del gobierno, de su proveedor de salud, sea muy, o sea, no confíe de que dicen ser quien son. Mejor usted cuelgue o no contacte o no escriba, no responda al texto, no responda al correo electrónico o el mensaje que tal vez usted recibió en sus redes sociales y mejor hable directamente a su banco. Usted tiene la información de su institución financiera y pregúnteles si ellos necesitaban su información. No le dé su información a una persona desconocida, especialmente si es un contacto solicitado. Otra vez nos regresamos al primero. Y la última señal que nosotros hemos visto es que le piden discreción, que no le diga a nadie, que no le avise, que tal vez usted entró en un premio, pero todavía no le avise a nadie. Primero tiene que pagar el dinero para que luego agarrara ese premio o el producto, un carro del año, qué sé yo, ¿no? Demasiado bueno para ser real. Entonces, si le piden discreción, es otra señal. Así que este es el esqueleto que nosotros hemos visto que tienen estas estafas. Solamente que se visten diferente, la cosa es buscar las señales. Lo que vemos, estafas de todo el año, apoyo técnico, le llaman y le dicen que su computadora está corriendo muy lenta, que es Microsoft. Déjales digo que Microsoft no se comunica con ustedes, no le llaman a nadie, no, ningún apoyo técnico o servicio a cliente técnico le va a marcar para decirle que su computadora o su dispositivo está corriendo lento. También sorteos, loterías. Otra vez, muchas personas dicen, no, es que yo entré a un concurso. Me llaman a veces cuando yo he contestado a los teléfonos de la Procuraduría, me decían, es que Elena, me dijeron que me gané un iPhone y este, y les, me dijeron, pero me dijeron que les mandara una tarjeta prepagada, la numeración para poder, para que me pudieran mandar ese teléfono. Entonces le digo yo, ¿cómo lo ganó? ¿En cuál sorteo? ¿En cuál lotería? Si usted no recuerda haber entrado a algo así, probablemente es una estafa. También la emergencia familiar que nosotros, este, en inglés se llama la estafa de los abuelitos, ¿no? La grandparent scam, donde llaman a los abuelos y le dicen que el nieto está en la cárcel, en la corte, tuvo un accidente automovilístico, tiene que mandar dinero, pero no le diga a mamá y papá, otra vez ahí está ese secreto, otra vez la llamada sin solicitud y le están diciendo que es una emergencia, otra vez tiene que mandar dinero. Estas son las señales. No tome, no haga decisiones apresuradas en el momento. Mejor cuelgue, llame a su familiar y verifique que el familiar está en peligro porque probablemente lo que sucede la mayoría del tiempo es que el familiar contesta el teléfono. Entonces a mi familia misma también intentaron estafar a mi mamá de esta manera, diciéndole que un sobrino venía desde Texas y también al procurador quisieron estafarle a su mamá diciendo que uno de los nietos estaba en peligro. Entonces no haga decisiones apresuradas. Con esa solicitud, ese contacto no solicitado. Ahora las siguientes dos son muy similares. Prauda de tarifas por adelantado. ¿Qué se quiere decir? Que usted tiene que pagar un dinero para recibir algo. ¿Quiere una oferta de trabajo? Pague dinero. ¿Quiere ese premio, ese cargo del año? Pague primero los impuestos. Cuando ellos le piden dinero por adelantado, es que se van a quedar con ese dinero y usted no recibe ningún premio. Otra vez, demasiado bueno para ser real. Y también el fraude del impostor, o sea, las personas que se hacen pasar por otros. En realidad, si nos ponemos a pensar, todas estas son estafas de impostores. Y la cosa es solamente saber cómo identificar. Si usted tiene la base de estas estafas que vemos todo el año, ahorita las estafas que le vamos a contar acerca de la pandemia se le van a escuchar muy similares. Entonces, las estafas que vemos en la pandemia, porque la realidad, uno dice, qué malos, ¿no? Estos criminales, la verdad, se están aprovechando ahorita de la comunidad vulnerable. La gente tiene temor, están buscando información, están buscando ayuda. La gente quiere cuidar a su familia. Por ejemplo, hasta están buscando atención médica, equipo médico. Tal vez están buscando trabajo. Hay un nivel de desesperación mucho más alta que puede empujar a alguien a tomar una decisión que lo puede convertir en una víctima. Así que la cosa es cuidarnos, saber cuáles son las señales. Lo que hemos estado viendo de impostores del gobierno, que es como las que dije anteriormente, los criminales están haciendo pasar como personas que trabajan en el gobierno, por las redes sociales, por correos electrónicos, por teléfono, pretendiendo ser el gobierno para dar más información acerca del COVID, tratar de decirle a las personas que den dinero para las vacunas, para recibir equipo, para si quiere saber más información. Se hacen pasar como el gobierno y en realidad no lo son. Otra vez, ese contacto no solicitado. Ahora, una de las amenazas que a nosotros nos preocupa mucho es acerca de las curaciones o las vacunas falsas de la virus. Y estas curas que se hacen llamar pueden ser extremadamente peligrosas a su salud y dependiendo de su salud personal, hasta pueden ser fatal. Entonces, no acepte un tratamiento médico o una prueba del virus de una persona desconocida, a menos que sea su doctor, la farmacia local o el departamento de salud local de donde usted vive. También hemos visto campañas de estafas que involucran los servicios esenciales. Por ejemplo, los recursos de cuarentena. Tal vez le mandan un mensaje por Facebook o entre a este concurso para recibir una tarjeta de 200 dólares, ¿no? Para comprar el mandado en su casa. ¿Necesita dinero? Haga clic aquí, ¿no? O vaya a este enlace. O, no les miento, pero este fin de semana, apenas el domingo, me mandaron un texto de un número desconocido diciéndome, durante la pandemia, Hulu, que es donde uno puede ver películas y programas, que eso se ha hecho muy popular en la pandemia. Mucha gente se la pasa solamente viendo Netflix, ¿no? Y viendo tele y programas desde su casa. Me mandaron un texto diciendo que Hulu estaba regalando un año totalmente gratis si yo me metía al link, al enlace que me mandaron en el texto. Yo bien sé que eso es una estafa. Se están aprovechando de que gente está buscando recursos en la cuarentena, está buscando ahorrar dinero, o está buscando tal vez una oportunidad de ganarse más dinero. No se deje llevar por las ofertas de recursos de cuarentena. Ahora, también hemos visto estafas acerca de los beneficios de desempleo. Millones de americanos por todo el país han levantado una, pidiendo ayuda durante el desempleo de beneficios. Las llamadas a esa oficina de beneficios estatales aquí en Washington ha estado saturada. La línea, la página creo, se cayó el año pasado en el verano. Y eso le ha dado la oportunidad a los estafadores hacerse pasar como agentes del gobierno con la meta de sacarle a usted su dinero, sacarle la identidad, robarse los beneficios, robar la identidad. Así que si usted conoce a alguien que ahorita está buscando trabajo, tiene desempleo, y está buscando cómo agarrar esos beneficios, dígale que se comunique con nuestra oficina y le podemos dar más información acerca de recursos que existen para las personas que están buscando trabajo. Yo les puedo decir personalmente que a mí me robaron la identidad al principio del COVID y estuvieron tratando de recibir beneficios de desempleo a nombre mío. Y yo, pues como pueden ver, afortunadamente sigo teniendo trabajo con la procuraduría y tuve que limpiar toda esta estafa que me pasó el robo de identidad. Yo lo tuve que arreglar, ¿no? Y con mi oficina y obviamente con el desempleo. También estamos viendo, tal vez que exista la posibilidad que lo traten de estafar acerca de su pago de estímulo. ¿Quiere otro estímulo? O sea, apúntese aquí, anótese aquí, ingrese su información. Yo vi a alguien que vive aquí mismo en Washington, me mandó un WhatsApp que decía, ya ve que esas cadenas, ¿no? Que le dicen, mándale esto a 10 personas y va a recibir algo, ¿no? Al mandarlo a 10 personas. Entonces esta persona me mandó esto pensando que tal vez iba a recibir algo a cambio. Y dije yo, qué bueno que me lo mandó porque yo no sabía que eso existía. Me mandaron un WhatsApp diciendo, había un enlace que fuera a una página que era gobierno, ¿no? O sea, así se llamaba la página, gobierno. No cuál gobierno, si estatal, si federal, cuál gobierno. Y decía que estaban dando recursos o dinero para personas que se apuntaban que era lo mismo que el estímulo, pero era otro beneficio. Y esta persona, y que le marco luego, luego le digo, ¿usted se apuntó a esto? Y me dice, pues no, pero ya casi. Y le dije, no, no lo vaya a hacer. Esto es una estafa, le están pidiendo la información. Así que si usted recibe algo de que tal vez hay otras oportunidades de otros pagos, un estímulo, algo por el estilo, no se debe, no se deje de llevar. Como le digo anteriormente, y no podemos decirlo, no me canto de decirlo. Si escucha demasiado bueno para ser real, probablemente lo es. Y también lo mismo por las oportunidades de trabajo. Si usted ve un anuncio, está buscando trabajo, ve en las redes sociales que están buscando personas, verifique antes de que usted dé cualquier información personal suya. O si le piden que pague para recibir esta información, probablemente es una estafa. Así que nosotros le tenemos muchas recomendaciones. No sea muy sospechoso de cada anuncio especial que se mira acerca del COVID, especialmente esos que estén en las redes sociales, o si usted lo recibe de un lugar muy sospechoso. También si recibe correo electrónico o texto, no haga clic en los enlaces, no abra si le agregan un documento. Otra vez, si se escucha demasiado bueno para ser real, probablemente lo es. Haga usted su propia búsqueda. Busque si la oferta existe en la plataforma o en la página legítima del negocio y no le proporcione datos personales ni datos financieros a personas que usted no sabe si son legítimos. No se deje llevar por ese sentido de la urgencia. Que hágalo ahorita. Tome el momento ya, porque eso es dándole como más fuego o leña al fuego, ¿no? De un momento que ahorita, pues ya estamos en pánico. Las cosas están, ahorita las personas están buscando recursos por todos lados. Hay personas que tienen dificultad de pagar sus rentas o deben o algo. Entonces están buscando tal vez un recurso monetario. No se deje llevar. Lo que estamos viendo, ahorita estaban hablando anteriormente de las vacunas. Entonces hay oportunidad de que estos estafadores se aprovechen de eso. Si a usted le hacen otra vez un contacto no solicitado, donde le piden que usted pague por la vacuna, estafa. Si le piden que pague para que usted ponga su nombre en una lista o que le den acceso más temprano, ¿no? Que brinque la línea, como se dice, puede que sea una estafa. Si ve un anuncio en las redes sociales o un correo electrónico, una llamada telefónica, o lo ve en una página mundial, un lugar desconocido, diciendo que puede pagar para la vacuna, o recíbelo ya o algo así, es una estafa. No de información personal, no de dinero tampoco. Entonces lo que estamos viendo es que los rastradores de contactos reales, o sea que están pidiendo información, eso existe legítimamente, están pidiendo información de salud. Por ejemplo, si se dan cuenta de que tal vez usted tuvo el COVID o alguien en su familia y quieren saber, ¿no? Están rastriando la información, estas personas no le van a pedir dinero, no le van a pedir su información personal, ni le van a pedir su información financiera. Y cuando digo información personal, por ejemplo, su seguro social, su número de ITIN, cosas por el estilo, eso no deben de pedir. Y si le están pidiendo esa información, comuníquese con nuestra oficina. También estamos viendo que la posibilidad que los estafadores están anunciando kits de prueba que no están aprobados por la FDA, o conocida como sidenciales en inglés, o Food and Drug Administration, muchas pruebas tienen que ser mandadas a un laboratorio. Así que tenga muchísimo cuidado si ve anuncios acerca de un kit de prueba. Use mejor páginas como el coronavirus.gov o usa.gov, diagonal coronavirus. Puede ir a nuestra página mundial, también puede ir al departamento de salud, también puede ir a su departamento de salud local, y también puede ir a su doctor local o clínica local para más información. No vaya y busque, no haga una búsqueda en Google acerca de vacunas del COVID, porque no todo lo que se ve en Google es real. También los anuncios o un correo electrónico que dicen que ellos son del CDC, no se crea, mejor comuníquese directamente a su doctor para verificar. Trate de evitar el fraude, trate de, para que no lo vayan a estafar acerca de las vacunas de COVID. Mejor chequee con su departamento de salud, vaya a la página de la FDA, o foodanddrugadministration.gov, hable con su doctor, no comparta esa información, y siempre busque las recomendaciones de la CDC y otros profesionales médicos confiables. También en el año pasado vimos muchas quejas acerca de cancelaciones. Habían personas que se iban a atasar el año pasado, tuvieron el salón, pagaron por muchas cosas y todo se canceló, ¿no? Entonces, la cosa era de que tenían que, no sé, dependiendo el negocio local, darles un reembolso, darles otra fecha, ¿no? Este, o simplemente regresarles el dinero y cancelar todo. Nosotros vimos varias quejas acerca de aerolíneas, y el departamento de transportación, este, sabemos que una aerolínea tiene que regresarle el dinero, incluyendo el precio del boleto o una cancelación, tal vez un cobro que le hicieron. Y si no están haciendo eso, repórtelo al departamento de transportación de los Estados Unidos y también con su procurador general, que somos nosotros. Este, trate de revisar las pólizas para ver cuáles son sus términos. Muchas compañías están posteando en línea acerca de preguntas que tal vez uno tenga, de cancelaciones, muchos están, este, moviendo las fechas, ¿no? Cambiándole las fechas. Chequee qué opciones hay para usted. Igual como los cruceos, las líneas de cruceo, este, la oportunidad que usted tenga para cambiarlo. Amtrak, igual los trenes están haciendo lo mismo, los hoteles también. Así que nosotros lo que le hicimos con muchas compras que usted hace acerca de viajar y las cancelaciones, la mejor opción que tiene es hablar directamente con la compañía para ver si le pueden resolver el problema. Este, si usted fue directamente al hotel o la aerolínea o usó una página donde compró todo eso, repórtelo ahí, pero si no le están dando, este, una buena respuesta o no le están regresando el dinero, comuníquese con la oficina del procurador. Porque como le dijimos, en dos años les regresamos más de 20 millones de dólares a los consumidores, todo a través a ustedes levantando una queja y reportándolo con nuestra oficina. La última acerca de cancelaciones es acerca de las miembrosías de los gimnasios. Este, muchas personas tuvieron una miembrosía, yo incluida, de hecho, dejé de ir al gimnasio, se me notan los cachetes, pero tuvimos muchísimas quejas el año pasado, casi 300 quejas solamente acerca de las miembrosías del gimnasio. Y yo puedo decir, gracias a Monterá y el equipo de cual trabajo todo esto, con confianza puedo decir que la mayoría de esas quejas se resolvieron a favor del consumidor. Este, si usted está recibiendo o está teniendo problemas de cancelar algo, lo tuvo el año pasado y no le reportó a nadie, repórtelo con nosotros. No hay que uno diga, no, si me sucedió el año pasado, de seguro ya no puedo levantar quejas. No importa, levante la queja con nosotros. Tampoco no digo que lo haga desde hace 15 años, ¿verdad? Pero si fue el año pasado, o aunque sea el año antepasado, levante una queja con nosotros, porque estamos para ayudar al consumidor. Y cada queja que ustedes nos proporcionan a nosotros, nos da a entender y ver qué es lo que está sucediendo en el mercado. Y así, si necesitamos tomar acción legal, levantar una demanda, llevar a alguien a corte, lo vamos a hacer. Y todo es a raíz a las quejas que ustedes nos presentan. El año pasado vimos un aumento de precios y esto es el acto de cobrar un precio demasiado o muy alto por bienes o servicios, especialmente cuando hay una demanda o la cantidad del producto está limitado. Y esto lo vimos el año pasado. En inglés se llama price gouging o aumento de precios. Lo que sucedió es que en el estado de Washington, desafortunadamente, no tenemos una ley exacta acerca del aumento de precios. Pero el procurador quiere cambiar todo eso porque lo que vimos fue el año pasado que hubo más de 1,300 quejas acerca de productos esenciales como los cubrebocas, como el antibacterial, como el papel higiénico, las servilletas, que personas les subieron los precios. Empezaron a comprarlo por todos lados para poder venderlo por un mayor precio, aprovechándose de que estamos y estaba empezando la pandemia. Yo vi antibacterial que en enero del 2020 costaba $3.50 y para marzo ya costaba $45. Y eso fue aquí en el estado de Washington. Esta ley se está creando ahorita, está en proceso de seguro. Digo, bueno, ojalá que pase, ¿verdad? Pero ya pasó el Senado y está entrando a la Cámara de Representantes Estatal. El procurador levantó esta ley para que exista en el estado de Washington contra los aumentos de precio y ponerles demanda a cada negocio o persona individual que tal vez compró todo y lo está vendiendo por violar la ley de protección al consumidor. Y para que esto no vuelva a suceder y no se siga viendo. Y a raíz de esa ley, también nos dimos cuenta que las multas que existen para la ley de protección al consumidor eran solamente $2,000 dólares. Desde el 1970, cuando se hizo esta ley de proteger al consumidor, la multa era $2,000 dólares. Pues en el 70, eso era una buena cantidad de dinero. Pero en el 2000, digo, en el 2020, ya no es tanto. Entonces, el procurador, a raíz de esta ley y las violaciones que vimos acerca de los aumentos de precios, quiere subir la ley de cobrar a las personas que violan la ley de protección al consumidor a $13,350 dólares. Cada vez que un negocio vaya a violar la ley, ya no se le va a cobrar $2,000. Queremos que se les cobre $13,000, más de $13,000, cada vez que violan la ley. Entonces, y eso no quiere decir que tal vez una persona a un negocio que diga, yo no sabía que estaba violando la ley. No, eso no es para una persona que tal vez no tenía conocimiento, sino que es para esos actores, esos mal actores que están haciendo las estafas muy a menudo, especialmente en el mercado de Washington. Y si usted tiene alguna duda, una inquietud, que diga, pues yo vivo en Washington, Helena, pero hice negocio con un negocio en Texas, Florida, Nueva York, puede levantar una queja con nuestra oficina. No se preocupe. Con tal de que uno de los dos partidos involucrados, bien sea usted o el negocio, esté en Washington, puede levantar una queja. Así que dice una persona, no es que mi mamá vive en Oregon, pero ella vino a visitarnos, compró acá y no le regresaron el dinero. ¿Puede mi mamá levantar una queja? Claro que sí. Aunque ella viva en Oregon, la cosa es de qué tuvo que ver con un negocio en el estado de Washington. Entonces, queremos que levante una queja, nos informe qué es lo que está pasando. Y especialmente ahora los aumentos de precio, vimos que tuvimos una campaña y le pidimos a la gente que si observaban un aumento de precio, le tomaran una foto y nos lo enviaran para que nosotros pudiéramos trabajar en eso. Más de 1,300 quejas tuvimos a raíz de las que las personas nos estuvieron avisando que esto estaba pasando en el mercado. Montara, veo que me quieres decir algo. Sí, vi una pregunta. Alguien preguntó, ¿tiene que ser residente legal para presentar una queja? No, para nada, absolutamente nada. No le pedimos información a usted acerca de su residencia, ni le pedimos cuántos años tiene, ni le pedimos cómo se le ha pedido de su mamá. No queremos saber nada más que qué fue lo que sucedió, si hubo dinero involucrado, cuánto dinero se intercambió o cuánto dinero pagó usted por tal membresía o como haya sido, compró en la tele que no le sirvió. ¿Y quién es el negocio? Obviamente, su información, Toña, para nosotros ponernos en contacto con usted, escribirle una carta o marcarle o mandarle un correo electrónico. Si no nos quiere dar su dirección de domicilio, nos puede dar un correo electrónico y ahí le podemos dar la información. Yo entiendo eso de querer tal vez proteger su identidad y todo eso, entonces nos puede poner un correo electrónico, no es necesario que nos dé su dirección de domicilio. No más con que usted nos diga qué fue lo que sucedió, quién fue el negocio o cuál negocio fue y cómo ponernos en contacto con usted, nosotros le mandamos. Porque lo que queremos saber es que hacemos el proceso, le mandamos una carta al negocio, le pedimos una respuesta y cuando nos den la respuesta, esperamos que no la den, se la mandamos a usted para que usted siempre esté enterado de lo que está sucediendo. Y también le vamos a dar el nombre de la persona que está trabajando su queja para que usted se pueda poner en contacto con esa persona y decirle, tengo nueva información, dónde va mi queja, en qué paso va, o ya lo quiero cerrar, ya arreglaron todo, me regresaron mi dinero, y entonces usted nos puede avisar. Así que no se preocupe, siempre puede estar en contacto con nosotros. Otras estafas que hemos visto son las aplicaciones de pago. Estos son como el Venmo, Zelle, Google Pay, Cash App, el PayPal. Se han hecho muy populares el día de hoy, especialmente durante la pandemia, porque nadie quería ir a visitar a nadie, ¿verdad? O qué tal si un amigo necesitaba una ayuda monetaria, uno le podía mandar dinero sin tener que ir a la caja, a sacar dinero, ir a dárselo. Mi hija, tengo una hija de 23 años, y ella a veces me dice, mami, me mandas 10 dólares y me voy a comprar un café, porque no trae, ya se acabó el cheque. Entonces, yo fácilmente no tengo que ir a la casa, directamente de mi cuenta bancaria, yo le puedo mandar ese dinero. Uno puede agregar su cuenta bancaria, su tarjeta de débito, su tarjeta de crédito, y en el instante, mandarle dinero a un conocido, a un ser querido. Es fácil para navegarlos. La Procuraduría no dice que no los use, tampoco le dice que los use, pero si uno lo va a usar, le queremos dar la información para que sea más protegido. Entonces, lo que hemos visto con esta facilidad, también la misma facilidad que nos da el internet, los estafadores se aprovechan de esto. Entonces, queremos hablar acerca de unas estafas que también se pueden ver en estas aplicaciones, y cómo protegerse, básicamente, si va a utilizar estas aplicaciones. Una manera que los estafadores están aprovechando de los consumidores es pretendiendo hacer el centro de servicio al cliente. Lo que sucede es que algunas de estas aplicaciones no tienen una línea directa para que usted les marque. Todo el mundo quiere satisfacción instantánea, ¿verdad? Me pasó algo, voy a marcar, ¿no? Queremos un número telefónico. Pero algunas de estas aplicaciones no tienen un número telefónico, y uno tiene que escribirles un correo electrónico. Lo que hemos visto es que algunos usuarios, lo que hacen es que hacen una búsqueda en Google, porque todos dicen, vaya a Google, ve a buscar Google, Google sabe todo, ¿no? Y hacen una búsqueda para buscar un número para llamar a la aplicación. Y lo que sucede es que encuentran una página que parece ser el centro de servicio al cliente, pero es una página estafadora. Usted les marca al número, ¿verdad? Y les dice, necesito ayuda. Ellos le van a dar unos pasos y le van a decir, tienes que bajar una aplicación para poder ver tus transacciones. Este, una organización legítima va a poder ver. Así como usted cuando llama al cable, o llama al teléfono, o llama a su línea de celular, les dice, aquí tenemos su cuenta, o vimos que usted pagó en tal día, o su factura se le mandó en tal día. Ahí tienen el archivo, ¿no? De lo que está sucediendo en su cuenta. Pero esto es lo que estos estafadores dicen es que baja esta aplicación para poder ver. Si fueran legítimos, pudieran ver, ¿no? Lo que estaba sucediendo. Así cuando usted les da y baja esa aplicación, ya les dio acceso al teléfono, según bajo las razones de que ellos le están ayudando, y le roban la identidad del teléfono, todo lo que usted, si usted chequea todo en su teléfono, como yo, ya tienen todos sus datos, sus contraseñas, todo lo que se tenga en ese teléfono, ya lo tienen, y hasta lo pueden bloquear de su mismo teléfono, para que usted ya no se pueda meter. Le roban su tarjeta de crédito, su cuenta bancaria, le roban el dinero. Y yo les puedo decir que esto sí sucedió, porque, digo yo misma, ay, no, qué pena, ¿verdad? Pero le sucedió a un hermano mío, yo le envié dinero a mi hermano, porque desafortunadamente estaba en desempleo, no estaba recibiendo su dinero, tenía un problema, me dijo, hermana, ayúdame. Yo le mandé dinero intentándole ayudar, y mi hermano tuvo un problema, no sé, algo se le congeló en la aplicación, y pues él hizo eso, hizo la búsqueda en Google, llamó y le llamó a los estafadores. Baja, él les dio permiso, bajaron la aplicación, le tomaron el teléfono, y pum, le robaron todo el dinero que tenía en la cuenta, le robaron su información, tuvo que cambiar de cuenta, y hasta le bloquearon su propio celular, para que él mismo no se podía meter. Entonces, no caiga, si usted está utilizando una de estas aplicaciones, mejor busque dentro de misma de la aplicación, lo que sucede es, la mayoría del tiempo, abajo dice, servicio a cliente, o en inglés dice support, comuníquese, a veces se ve una diadema con un micrófono, o sea, los audífonos, de que se puede hablar con un agente, búsquelo dentro de la misma aplicación, no haga una búsqueda en Google, si está utilizando la aplicación, busque adentro, y no se desespere, aunque sea un correo electrónico, que tiene que enviar, alguien legítimo le va a contactar, no haga la búsqueda en Google, por favor, porque hay muchas páginas estafadoras, dice uno, es que la página se ve legítima, cualquier persona puede crear una página, no caiga, no caigan las estafas. Otra estafa que estamos viendo acerca de estos servicios, de estas aplicaciones de pago, son las estafas de regalos, no sé si han visto eventos que se hacen, por ejemplo, en Twitter, en Instagram, en Facebook, donde la aplicación real hace un concurso, para que uno pueda ganar un premio, comparta ese anuncio, hágale like, tajee a una persona, cada vez que se hace alguna de esas tres cosas, le vamos a meter su nombre a un concurso para ganar dinero, pero lo que está sucediendo es que los estafadores están aprovechando de esto, están viendo las personas que comparten, están viendo las personas que le ponen like, están viendo las personas que tajean el nombre tal vez de otra persona, y acá bajiste la mano, le mandan un mensaje por secreto, este directo, y le dicen, igual no ganaste este otro premio, pero te ganaste este premio, y la manera de poder conseguir tu dinero, es solamente verificar tu identidad, para que le podamos dar un premio muy grande, el premio mayor, como se dice, pero para verificar su identidad, usted tiene que mandarles dinero, y le piden un pequeño monto, igual para ellos, porque si te vas a ganar 100 mil dólares, pues igual el monto de 300 dólares no es mucho, ¿verdad? Entonces, una vez que uno les manda el dinero, lo bloquean, se roba el dinero, y pum, se quedó usted sin ese dinero. Monsara, ¿me quieres decir algo? Y hay una pregunta por Facebook, que Gina escribió aquí en el chat, dice, la única forma en la que investigan un caso, es basado en una queja de alguien, basta solo una queja, para que hagan una investigación, o tomen acción contra la agencia, compañía, persona, etcétera, o cómo funciona eso? Bueno, puede llegar que sea solamente una queja, pero si vemos que algo está sucediendo, o una persona, dependiendo del acto, ¿no? Lo que hizo el negocio, o lo que no hizo, este, vamos a, resulta que siempre salen más, siempre salen otras quejas, o con una que tengamos, este, nos da a nosotros las pistas de lo que está sucediendo en el mercado, puede hasta empujar a uno de nuestros investigadores, ir a investigar, a ver lo que está sucediendo, o hasta hablar con otras personas, a ver si no hay otras quejas, este, para que personas levanten las quejas, y nos den a saber qué es lo que está sucediendo. Este, muy buena pregunta, gracias. También le recomendamos de estas aplicaciones que no compre productos, y si, si un, si una tienda, este, o algo, o alguien, un vendedor, este, por línea, le está pidiendo que pague por este método, este, probablemente es una zafa. Pero si usted va a utilizar estas aplicaciones, doble, y doble chequee la dirección, hasta triple chequee la dirección, el nombre del usuario, número telefónico de la persona a quien usted le está mandando dinero, porque si usted hace un error, y se lo manda a la persona, este, no, este, no indicada, es difícil, hasta imposible, que le regresen el dinero. Así que si usted tiene una inquietud de que tal vez se lo vaya a mandar a una persona equivocada, mande primero un monto muy pequeño. Mi hija y yo, como mencioné, utilizamos estos, estos tipos de productos, este, pero nos mandamos primero cuando empezamos un dólar. Ella le mandó un dólar, yo le mandé un dólar, y pum, ya nos dimos cuenta, ya estábamos enlazadas, y nos podíamos mandar dinero muy seguido, y muy fácilmente. Así que utilícelo muy seguramente, sepa las reglas, si se va a meter a un concurso, no busque, el servicio al cliente en Google, búsquelo dentro de la aplicación, solamente mande dinero a personas conocidas, haga sus, este, utilice la seguridad, por ejemplo, su huella, su cara, este, su correo electrónico, su número de teléfono, un número PIN, y, este, y otra vez, si tiene alguna duda, no se preocupe, comuníquese con nuestra oficina. ¿Qué es, brevemente, brevemente, ¿qué es el robo de identidad? Pues el robo de identidad es el uso, de la identidad de otra persona, como un método para obtener dinero, un crédito, otros beneficios al nombre de otra persona. Y lo que pueden hacer estos, este, estafadores, es que pueden usar su información personal, le sacan dinero de su cuenta, hacen tarjetas nuevas, le cargan a una tarjeta nueva, este, a veces hemos visto que hasta, este, obtienen tratamiento médico, o presentan una declaración de impuestos a nombre suyo. Así que, cuide mucho su información, si usted ve que le sacan dinero de cuenta, si no recibe sus facturas en el correo, si le rechazan los cheques, si todavía pagan cheques, o empieza a recibir llamadas de cobradores de deudas, este, o cuentas desconocidas en su informe, no, no se, este, esta puede que sean las pistas de que igual usted fue víctima de robo de identidad. Así que, ¿qué información quieren de nosotros? Su información de identificación personal, este, el número de seguro social, licencia, identificación, pasaporte, registro extranjero, todas las números de sus cuentas financieras, todo eso y su número de ahí, que en todo eso son, este, números que son especialmente para usted. Nadie más tiene esos números, nadie más tiene su licencia de conducir, o su número de identificación, igual su pasaporte. Eso es personal, que lo identifica a usted. Este, no, ahora si uno se preocupa, es que se sabe en mi dirección, pues usted no fue el primero que vivió allí, ni tampoco va a ser el último, la dirección de uno es público. Su fecha de nacimiento, este, su fecha de nacimiento también es muy común. Nuestros nombres son muy comunes. Yo me llamo Elena Wizard, mi mamá también se llamaba Elena Wizard. A veces nos confundían. Este, entonces la cosa es de que esos no son, esto no es información personal solamente para uno, pero estas cosas que están viendo en la pantalla, eso sí, y eso es lo que usted tiene que proteger. No le dé esa información a cualquier persona. Ok, so para prevenir, protege su PII, para que no se lo vaya a dar a ninguna otra persona, busque su informe de crédito todo el año, si alguien le pide su número de ICN o seguro social, cómo lo van a utilizar. nunca cargue más información de lo que debe cargar con usted y actualice siempre el sistema operativo y el software de su dispositivo, de las computadoras, teléfono inteligente, su tableta, siempre manténgase actualizado. Yo sé que a veces dicen, ay, es que mi teléfono me está pidiendo que lo actualice cada rato. Hágalo porque lo que está haciendo es su proveedor de producto le está arreglando su teléfono o su dispositivo o su computadora para que no le vayan a caer los virus electrónicos. Así que siempre actualice sus productos. Limpie los dispositivos antes de deshacerse. Si va a comprar un teléfono nuevo o lo va a vender, límpielo totalmente, bórrelo para que no quede su información. Utilice contraseñas seguras. Por favor, no utilice la contraseña de 1, 2, 3, 4, 5. Igual y le da risa. Es algo fácil, pero muy fácil para que le roben su información. No abra correos electrónicos. No responda a correos electrónicos. Y busque el teléfono de su banco legítimo y llámelos directamente. Usted tiene la información. Le llegan facturas. Aguarde los números telefónicos. Entonces, manténgase alejado de sitios web sospechosos. Recoja su correo postal todos los días. Preste atención a los ciclos de facturación. Revise los estados de cuenta. Y si tiene documentos con su información personal, póngalos en esas máquinas para activitarlos para que nadie pueda robarle su identidad. Así que también elimínese de las listas de correos electrónicos. Si le están recibiendo muchas ofertas de crédito, opciones de no para no recibirse, recibirlos, comuníquese con las compañías de crédito. Y sepa cuáles son las políticas de privacidad de cada sitio mundial que usted visite. Busque el candado arriba, ¿no? Si va a ser una compra. Porque eso quiere decir que la página está cerrada. Y así nadie le puede robar su información personal. Si usted fue víctima, llame a la empresa donde ocurrió el fraude. Coloque una alerta de fraude. Obtenga su informe. Infórmenle a la FTC, sus iniciales en inglés, la Comisión Federal de Comercio, y presente un informal policial. Tiene que reportar el robo de identidad porque es un crimen. Así que cierre las cuentas. Elimine las cuentas fraudulentas. Corrige su informe de crédito. Y considere agregar una alerta para que pueda detener a esos cobradores. Y si usted ya hizo todo eso, los cobradores le siguen marcando. O hasta los bureaus de crédito no le quieren quitar esas cuentas falsas. No se preocupe. Como es, níquese con el procurador a nuestro número gratuito. Y nosotros vamos a tomar su queja contra los colectores. Así que protéjese. Si le llaman, cuelgue el teléfono. Yo no cuelgo llamadas desconocidas. Si alguien me marca y yo no sé el número o me dice privado, yo no voy a contestar el teléfono. Diga que no. Investigue usted mismo de una forma independiente. Pida ayuda. Márquele a la procuraduría. Reporte. Comparte su historia. Hable con otra gente porque va a ver que no solamente usted, como les dije, y yo fui estafada. Y continúe aprendiendo nuevas y mejores maneras de cómo protegerse. Comuníquese con su oficina local de la procuraduría. Así que aquí están los siguientes recursos. Si usted recibió un correo electrónico, que digo, bueno, un correo electrónico lo puede reportar a stamp.uce.gov. Y si usted recibió un texto, lo que puede hacer es que puede copiar ese texto. Y ya lo tiene, ya ve que le sale el menú, dice copiar, lo copia. Y luego va y abre un mensaje nuevo. Va a mandarle un mensaje a alguien, ¿no? Ese mensaje lo va a mandar a 7726. Y luego, pum, va a poner ese mensaje copiado ahí y lo va a enviar. Ese le va a dar alerta a su proveedor. Y luego ellos le avisan al gobierno de que ese mensaje es un fraude para que lo pueda reportar. También puede reportarlo a la FBI. Se me pasó una letra. Ahí está la dirección del FBI para que haga una queja acerca del crimen por internet. El centro de quejas de crímenes en internet. Y también puede comunicarse con Ecofax si quiere buscar su información o hasta quiere chequear los reportes de crédito de sus hijos para asegurarse que sus hijos no fueron, su identidad no se les robó. Porque lo que sucede es que un joven no se da cuenta que le robaron la identidad igual de joven, de niño, hasta que tenga 18 años y quiere sacar un préstamo, un carro, quiere rentar una casa o algo por el estilo. Comuníquese con Ecofax. También ahí está la información de Experian y TransUnion. Si es que usted quiere recibir información acerca del reporte suyo o el reporte de sus hijos. Y también se puede comunicar con la Comisión Federal de Comercio para levantar una queja. O puede ir a la página de robodeidentidad.gov para más información acerca del robo de identidad y cómo protegerse. Y también levantar una queja con nuestra oficina. Nos puede marcar al 1-800-551-4636. Lunes a viernes de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Su servidora antes contestaba los teléfonos, pero ahora puedo estar con ustedes así virtualmente. Pero el que contesta los teléfonos se llama Claudio. Así que si usted quiere llamar al 1-800-551-4636, dígale a Claudio que Elena lo mandó. Así que si tienen algunas preguntas, estamos disponibles en este momento. Muchísimas gracias, Elena. Y fíjate que ahorita mi computadora no me deja prender mi cámara, pero, y pido disculpas, no sé qué pasó. Pero sí, muy interesante toda la información. Y también veo que la comunidad tuvo la oportunidad de poner sus preguntas ahí en el chat. Estamos muy agradecidos que hayan venido el día de hoy. Y también que puedan compartir todos estos recursos para que nosotros podamos a su vez darlos a la comunidad. Y pues quiero agradecer a ambas, Elena y a Montserrat, que hayan venido el día de hoy a hacer esta presentación. Que realmente esto de los fraudes están al día. Y yo creo que todos hemos sido víctimas de una manera o de otra. Y es una buena manera de ustedes de venir aquí para darle información a nuestra comunidad latina. Les agradecemos muchísimo que hayan venido el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Y pues ahora ya para despedirnos quiero avisarles como siempre que vamos a tener un par de... Ay, parece que tienes que dejar de compartir la... Ok, muy bien. Gracias, Elena. Tenemos ahora ya, para avisarles y ya cerrar nuestra reunión del día de hoy, las próximas reuniones, el 16 de marzo, vamos a tener unos invitados que nos van a venir a hablar de las actualizaciones de DACA. Y a la siguiente semana vamos a estar hablando de la asistencia tributaria o lo que serían los impuestos, lo que le llama la gente taxes. Y pues queremos saber si ustedes tienen algún otro tema que quieran tocar. Por favor, avísenos. Mantenganse informados y conectados con nosotros. Suscríbanse al sitio web de kingcounty.gov, diagonal COVID. La información está en otros idiomas, aparte del inglés y del español. Preguntas frecuentes al público. También, como ustedes saben, ahorita estamos transmitiendo por Facebook Live. Tenemos ahí nuestra página, Condado de King. Tenemos también un blog de publichealthinsider.com. Hay más contexto, noticias y guías, artículos en inglés y algunos también en español. Y pues muchas gracias. Gracias por haber acompañado al equipo de Con Confianza y en Comunidad el día de hoy. Nuevamente, estamos muy orgullosos de haber estado aquí. Muy agradecidos de nuestras presentadoras. Y pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego.